buenísimos días familia bienvenidos a un nuevo vídeo blog a ver por dónde empiezo este vídeo lo voy a empezar por partes en primer lugar decir que hoy se viene día muy movidito de hecho bueno es sábado 22 de junio son las 10 y cuarto de la mañana y diréis que hacéis dando los pasos el paseo mañanero a las 10 y cuarto de la mañana ahora procedo a contaros pero el día de hoy se viene bastante guay cargadito de cosas entonces decidí grabar bueno lo he decidido entre esta mañana y ayer por la noche lo pensé grabar blog del día de hoy porque el otro día en la comunidad de youtube dejé una pequeña encuesta sólo para los miembros del canal que decidieron cuál era el próximo vídeo que querían ver por el canal y les di a escoger entre tres opciones y la más votada que salió fue un día conmigo pues enseñando absolutamente pues todo lo que hiciéramos en el día así que los deseos de mis miembros en este caso de mis chicas son órdenes y aquí estoy grabando un día conmigo y como hoy el día se viene bastante guay pues decidí hacerlo hoy entonces porque estamos dando los pasos tan tarde porque chicos y chicas ayer viernes 21 se celebró en el civitas metropolitano el tremendo tremendo tremendísimo concierto de morat el primer concierto que abría su gira antes de que amanezca y fueron dos horas y media no al final de completa locura de hecho bueno instaramos subí un pequeño reel de resumen de lo que fue el concierto fue una barbaridad creo que nunca nunca había asistido a un concierto de este calibre o sea un show un espectáculo o sea fue increíble es que espectacular sin palabras es verdad que un poco más y no entramos no llegamos un poco más y no salimos tampoco salimos o sea fue una odisea el ir al metropolitano al estadio sea petadísimo de gente tema accesos y tal fatal pero bueno al final no sé cómo conseguimos encontrar un sitio conseguimos aparcar disfrutamos el concierto al máximo y eso sí llegamos a casa pues a las 2 de la madrugada y ayer tuvimos que quedarnos de canguro de la perrita de los padres de jesús que se han ido unos días fuera y claro al llegar nos tocó sacarla y todo el rollo por lo que al final pues nos acostamos bastante tarde y ahora por la mañana pues eso nos han dado las nueve y cuarto que ha abierto el ojo y ha sido como vamos a levantarnos porque si no esta noche será peor y tampoco tendremos sueño pero bueno íbamos una semana arrastrados básicamente pero bueno ahora lo que hemos hecho ha sido ya ir a dejar a la perrita en casa porque hoy prácticamente no estaremos en el en casa en todo el día y no puede estar sola y ahora vamos a la fábrica bueno la panificadora a recoger el pan porque estamos también sin reservas de pan cero así que cogemos eso a jesús le ha salido un orzuelo en el ojo a más inri yo creo que puede ser de estrés de falta de descanso de todo de todo porque al final ya sabéis que cuando estamos muy estresados y paramos a nuestro cuerpo le sale absolutamente todo así que yo creo que puede ser de eso pero bueno le compraremos una crema o algo para el ojo si se pone peor y ya está vamos a coger esto nos vamos para casa a desayunar digestión y para el gimnasio que toca entrenar y luego iremos a madrid y esto luego ya os lo voy enseñando pero súper si viene día muy completo hoy sí ya se nota mucho calor a esta hora ayer decían el guana saliendo no vuelve a madrid en tres meses no no yo ayer no te lo dije ayer por la noche cuando dijo esa frase yo iba de copiloto en el coche y pensé pues mañana vuelves a madrid pero pensé bueno pues si no vamos con mi coche además que íbamos maldeciendo el hecho de haber ido con su coche que es un peor yo un poquito más grande y no ha venido con el mío el fiat 500 que lo metes en cualquier sitio porque pasamos como cuatro o cinco sitios que decíamos el suyo no cabe pero el mío lo hubiéramos apretado lo hubiéramos metido aunque sea a golpe 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 se apareció la virgen se apareció la virgen para aparcar no sé ya sí pero estábamos a media hora luego andando del guanda bueno fue en fin mirad qué inicio de blog más atropellado pero es que estamos nuestra vida tenía que contar muchísimas cosas pero de eso se tratan los blogs y por eso estáis aquí así que nada ya estamos aquí panificadora pillamos el pan y lo dicho para casa desayunar porque ya tengo bastante hambre la verdad que desde que ayer bueno jesús no cenó y yo me comí un bocadillo en el estadio antes de que empezara el concierto y lo tengo ya fuertísimo así que cogemos el pan y a comer ahora nos vemos bueno a petición de jesús grabó este vídeo el mejor pan de hamburguesa que vais a ver no tiene nada que ver super blandito natural de las tiendas sin conservantes sin azúcares aquí haciendo la promo de pan torres de guardarlo en nevera si lo dejas si lo dejas fuera como harías con el uno de bimbo de lo que sea este molde igual claro y más ahora con el calor si lo dejas fuera de la nevera al no llevar conservantes que hacen que se conserve le sale mo si lo dejas en el calor y más ahora en verano así que hay que conservarlo en la nevera y te dura perfectamente hasta que te lo acabes tranquilamente dos semanas o más calidad salvo en precio así que ya está pero como hecha cortamos corta y 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 Vale, pues creatina ya tomada Como habéis visto, que estamos tomando la de piruleta Actualmente, que con agua fresquita Ahora en verano está súper top Y desayuno también preparado Hoy hemos tirado por lo rápido Fácil, pero efectivo, sencillo Proteína, papilla de bebé Kiwi, crema de cacabete Y sal, perfectísimo Y así nos aseguramos Rápida digestión y desayunamos ya Que son las 10.40 Así que vamos al lío Vale familia Ya no me he pasado más por aquí Literalmente porque llevamos un caos de mañana Es decir, las horas, como le he dicho a Jesús Las horas están corriendo Y es como que se nos está todo comprimiendo muchísimo Pero bueno, vamos a ir con calma Porque lo que tenemos sí o sí fijo En Madrid es a las 6 de la tarde Así que tenemos tiempo hasta ello O sea, es decir, si llegamos a Madrid a las 3 y pico O a las 4, pues llegamos Vamos a irnos ahora a entrenar 12 y cuarto de la mañana La cosa es esa que como se nos ha retrasado Como todos los horarios Pues claro, entre que hemos desayunado He estado editando cosas Apuntando a gente de Crohn De renovaciones Haciendo tareas en el ordenador O sea, haciendo cosas que quería dejar hechas Pues al final es que te da la hora que te da Entonces vámonos ahora a entrenar Intentamos darle caña Aunque el gimnasio fijo que está petado Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Os enseñaré lo que pueda también Porque si está muy lleno es imposible Y ya está Llevamos por aquí mochila, ropa para cambiarnos Hacearnos allí una vez terminamos de entrenar Y ya está Y luego para Madrid Así que os voy enseñando Y a ver qué tal se va dando todo Let's go Y ya está 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 Bueno, mira Dos y media en punto Acabamos de salir de entrenar Y hemos flipado porque Sin saberlo En plan, hemos coincidido Del color de camiseta Vaquero Increíble Increíble O sea, ha sido como ¡Wow! Bueno, pues eso Dos y media Entrenamiento terminado En una hora y media En una hora y media clavada también No, hora cincuenta Sí Hora cincuenta Súper bien la verdad Eh, hemos tenido suerte Eh, hemos tenido suerte Y al final se nos ha dado muy bien Al final se nos ha dado muy bien Eso, yo creo que sobre las tres y cuarto O así Si todo se da bien también Estaremos ya por allí Y vamos a comer A uno de mis sitios favoritos Que si me conocéis Ya sabéis cuál es Ayer le pregunté a Jesús Dónde quería ir Y me dijo que fuéramos ahí Así que Estoy muy happy Así que ¡Chas! Vamos a Vamos a ello Nos vemos ahora en Madrid Y ya está ¡Qué guay! ¡Let's go! Amazing Que son las tres de la tarde En punto Eh, hemos llegado Estábamos en la puerta de Alcalá Y le digo a Jesús Venga Hoy intuyo Que vamos a tener suerte A la primera Nos metemos Por las calles Por la calle de siempre Estaba todo como cortado Porque van a grabar Que por esta zona siempre graban Y giramos a la calle Nos metemos ya en cero apartamentos Y el primer sitio ¡Qué suerte! Increíble Pues eso Tres en punto De locos Vamos ahora tranquilamente Paseando Pues Hacia Tivele Suimos Gran Vía Y Y En Gran Vía Está nuestro sitio Para comer hoy ¡Ah! Tin 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 Tirin tirín Tirin tirin Huele muy contenta Tin 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 Haré el bailecito De la felicidad Cuando Cuando hago eso quiere decir que Ruth está feliz, bueno estoy feliz siempre, con este chico a mi lado. ¡Ay qué bonito! Cola, cola, pero nos ponemos. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Un baile Muy rico Son las 4.45 de la tarde Ya hemos comido Ruth contenta Qué riquito estaba hoy Estábamos hablando con Jesús Que hoy ha sido el día Que mejor hemos elegido Yo creo La mejor elección que hemos hecho nunca Estaba súper rico Como hemos tenido que esperar Hemos tenido más tiempo de mirar todo bien Pero vamos Yo he probado cositas nuevas Que tenían de la carta de verano Que hay que aprovechar que tenían carta de verano Y la verdad es que Me he cogido Unos tomates Bueno, como ensalada de tomates diferentes Con estrachatela, melocotón, granada O sea, súper rico Salmorejo, tal Súper rico Y luego También otra de las guarniciones Era como Arroz Integral El orgánico, kale, quinoa Pintaza Estaba súper rico El pollo al limón Como saza Súper bueno Obviamente las patatas con boniatón no fallan O sea, es que Adoramos Adoramos Qué rico Y luego Lo tuyo también estaba bueno Tus patatas Las patatas Las patatas Eso es Súper rico También Y también el pollo al limón Que eso que era la primera vez que lo probábamos Y súper bueno Porque además Lo que hemos comentado Es la pechuga entera Que la hacen al carbón Luego te la cortan Y pam Y nos hemos quedado Llenísimos Súper bien O sea, que de locos Y ahora Habíamos subido a la calle Génova A la pastelería Mallorca Porque Bueno Mañana es San Juan Es 23 de junio Aquí en Madrid no se celebra tanto Pero en Cataluña se celebra un montón San Juan Y es muy típico La verbena de San Juan Y la coca de crema De San Juan Entonces Vi que en pastelería Mallorca Este año vendían Así que Cogí una para llevarse la mañana a mi madre Así de regalito sorpresa Así que súper bien Seguro que está súper rica Porque la pastelería Mallorca Que en Madrid es súper de renombre Y muy reconocida Y está todo muy rico Así que Nada Ahora vamos a hacer tiempo Porque a las 6 Tenemos En los cines Callao Entradas para ver Inside Out Dos del revés Que nunca hemos estado en los cines Callao Queríamos haber venido a ver No sé qué peli fue Te iba a decir Spiderman Pero creo que no Fue hace menos Bueno Queríamos venir a ver una peli Yo quería haberlo cogido Y justo estaba en los cines Callao En remodelación Y no pudimos Puede ser Y hace unas semanas Bueno Una semana o sí Antes de que la estrenaran Lo miré Estaban Se podían comprar ya por adelantado Y dije Pues venga lo cojo Y como el miércoles Fue 19 y tal Pues se lo dije a Jesús Y este era el plan de hoy Así que A las 6 A ver Inside Out Te los tienes Callao Y súper Luego os contaremos qué tal Pero tenemos muchas ganas De ver esta peli Y tenía que ser en cine Porque va a ser muy guay seguro Así que Luego os contamos Vamos a hacer tiempo Que queda Pues eso Una horita Aplugs Para que entremos Y ya está Pero súper bien Se nos está dando todo hoy Súper bien al final Todo va a pedir De Milhouse Cuéntanos ¿Qué has cogido? Bueno, ya que estábamos aquí ¿Qué lleva? Melón Filipinos Y todo el plan Me fallo Yo hoy no cogí Porque estoy recién petada De comer Porque ya Su plato era más grande Que el mío Sí Tenía Claro Más Eso Más guarniciones Y llevaba arroz Quinoa Un montón Son las Cinco y cuarto Perfecto Comer esto Y ya ir para allá Media horita Sí Todavía De sobra Muy riquito Ojo Hola ¿Qué tal? Bueno Son las 8 de la tarde Estamos llegando ya al coche Me he esperado a grabar Para estar en un sitio Más tranquilito Que no hubiera tanta gente Así que Perfecto Ya hemos salido del cine La verdad que Súper guay Súper guay La peli O sea Nos ha gustado mucho No vamos a hacer spoilers Pero voy a decir que Si queréis Que hagamos Review de la película En un episodio de crónicas Que hablemos de ella con detalle Explicando todo el trasfondo De la película Que tiene Porque es lo que hemos comentado Con Jesús La sala estaba llena de niños Pero realmente los niños Es que no se enteran De lo que están viendo La película tiene muchos momentos Que dices Cuidado Son delicados Y son importantes De analizar profundamente Así que si queréis Que lo hagamos Dejadlo en comentarios Y nada Que es súper bien Vamos ahora para casa Que se nota O sea Hemos salido del cine Estaba como súper desubicada Me noto ya súper cansada Pero por fin ya Día completado Ayer completado Y completado Y súper bien Ha sido un día muy guay ¿Verdad? Muy guay Y vamos ahora para casita Y ya relaja Relaja Hemos media horita vací Y ya está Y esta noche A descansar por favor Y a mañana Con calma Así que muy bien Vámonos Y ya está Y ya está